Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es María Gladys Rosero, investigador máster del Centro de Investigación La Selva de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. El trabajo de investigación que vamos a presentar corresponde a una actividad del proyecto de Arracacha desarrollado en la Agenda de Investigación de AgroSag. Se denomina evaluación de diferentes concentraciones de hormonas estimulantes de enraizamiento en material vegetal de propagación de Arracacha. Con un equipo de trabajo del Centro de Investigación La Selva, Centro de Investigación Nataima y la Universidad de Antioquia. Con los investigadores Ángela María Vargas Verdugo, Carlos Enrique Velázquez Arroyo, Albeiro de Jesús Macías Vivares, Joana Paola Garnica y William Armando Tappi. Bueno, dentro de este trabajo pues es desarrollado en Colombia, en el departamento de Antioquia, en el Centro de Investigación La Selva, el cual está sobre una altitud de 2.100 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura promedio de 16 grados centígrados y humedad relativa del 74.8%. En este centro de investigación, el Sistema de Bancos de Germoplasma de la Nación Colombiana conserva nueve bancos de germoplasma de campo. Entre ellos se encuentra la colección de arracacha. Esta colección está conformada por 72 accesiones y la estrategia de conservación bajo dos mecanismos, directamente en campo y también se conserva una copia en casa maya. Bueno. Acá en el Centro de Investigación La Selva, pues bajo mi responsabilidad, están estas colecciones de campo y durante los procesos que acá desarrollamos de renovación de las colecciones de campo, precisamente en esta colección, hemos evidenciado que hay algunas particularidades en cuanto al comportamiento en los procesos de propagación, las accesiones. Esto debido a que hay una alta heterogeneidad en cuanto a su variabilidad morfológica, pero también tenemos en cuenta aspectos de procedencia de donde los materiales fueron colectados. En este aspecto, este material de propagación en las diferentes accesiones presentan en el tema de desarrollo radicular, algunas accesiones, su desarrollo es precoz, en otras el desarrollo pues ya es como intermedio y otras es tardío, en un periodo pues que nosotros generalmente observamos que es el NEL normal, que es a 15 días la mayoría de accesiones pues enraiza normalmente a los 15 días. Dentro de los 15 días, entonces cuando es antes de los 15 días, ese grupo de accesiones son precoces, el intermedio sería en 15 días que hay aparición de raíces y tardío cuando en un periodo de 26 días no genera raíces o el número de raíces es muy escaso, ni siquiera alcanza a formar cacho. Teniendo en cuenta pues estos comportamientos de los genotipos, esta colección se ha visto pues afectada en el tema de sobrevivencia de los propágulos, ya que en estas accesiones de tardío desarrollo radicular, menos del 50% en siembra directa en campo no sobrevive, o sea el 50% sobrevive y el otro 50% pues no sobrevive. De allí que se genera pues o se observa una problemática general a nivel de la colección de arracacha, que es la vulnerabilidad a pérdida de genotipos debido a factores bióticos y abióticos, digamos tanto fisiológicos y también consideramos que se debe a temas de adaptación. Nosotros hemos explorado qué alternativas o qué mecanismos de acción usar frente a esta problemática y recurrimos a una alternativa que es el uso de reguladores de crecimiento, los cuales son capaces de controlar el crecimiento y la actividad bioquímica de las plantas. Se conocen pues dos reguladores de crecimiento como la usina y giberelinas como promotores de enraizamiento. Sin embargo, pues es necesario conocer la oportunidad de aplicación, la dosis, la sensibilidad del genotipo a estas dosis y a estas hormonas y también la condición de la planta, es decir, identificar el momento óptimo, el de colectar el propágulo, la parte de donde se debe colectar el propágulo y los procesos que se deben involucrar dentro de la actividad de propagación. Para ello, pues definió el objetivo que fue evaluar el efecto de las hormonas ausinas y giberelina en el enraizamiento de los propágulos de arracacha. Como ya les comenté, pues el estudio se realizó en el Centro de Investigación La Selva. Este usó una accesión con código de identificación 150-183, la cual en otros estudios ya se ha identificado que tiene un potencial risogénico bajo. El material fue colectado en la parte intermedia de la cepa de la planta donde están adheridos los propágulos de la periferia de la planta tratando que este material fuera todo uniforme en lo posible. Se realizó el lavado de los propágulos con agua potable. Seguidamente se realizó el tipo de corte que fue en bisel y se realizó la desinfección con el uso de dióxido de cloro diluido en agua en dosis de 2 centímetros cúbicos por litro por 15 minutos. Seguidamente se definieron pues los tratamientos. Usamos 7 tratamientos. El tratamiento 1 consistió en ácido indolbutírico a 1.000 miligramos litro. El tratamiento 2, ácido indolbutírico a 3.000 miligramos. El tratamiento 3, ácido indolbutírico a 7.5 miligramos litro. El tratamiento 4, ácido indolbutírico a 15 miligramos litro. El tratamiento 5, ácido indolbutírico a 50 miligramos litro. El tratamiento 6, ácido indolbutírico a 100 miligramos litro. Y el tratamiento 7 que fue el testigo control donde se usó agua. El tiempo de inmersión en la solución hormonada se ajustó según la ficha técnica del producto. Si la presentación es en polvo se deja pues por un minuto. Para la presentación de ácido indolbutírico líquido 30 minutos. Y el ácido gibérelico que también la presentación en polvo es 5 minutos. Dentro de este experimento también se implementaron 3 procesos en la propagación. Que fue un primer proceso, el enraizamiento, donde se mantiene el propágulo en agua durante 22 días. El proceso de rusticación, el propágulo es pasado a sustrato y se mantiene durante 28 días. El proceso trasplante a campo, una vez completa los 28 días en rusticación, se pasa a campo. Y se lo, digamos, para evaluar la sobrevivencia de los individuos por accesión, se garantiza en 90 días. Digamos que son 3 meses para verificar la sobrevivencia de los materiales en campo de la colección. Las variables que se evaluaron fueron sobrevivencia, abundancia de raíces. Estas las evaluamos a escalas pues cualitativas. Nula, 0, baja, 1, media, 2 y alta, 3. También observamos ablandamiento del tejido basal. También lo categorizamos en escala. Nulo, 0, bajo, 1, medio, 2 y alto, 3. Estas dos variables se evaluaron en el proceso de enraizamiento. En el proceso de rusticación se evaluó el número de hojas. En el proceso ya en campo, las plantas se evaluaron, se hizo un seguimiento mes a mes, evaluando las variables de altura de planta, canopy y largo y ancho de la lámina foliar. Sin embargo, pues ya los resultados que lo vamos a presentar en el proceso de trasplante a campo es los resultados de 90 días. Como resultados en el proceso de enraizamiento y rusticación para las dos variables, ablandamiento del tejido basal y abundancia de raíces, se encontró y se observó, pues los siguientes resultados, como ustedes pueden observar en las imágenes. Los tratamientos 1 y 2 en altas concentraciones, el primero en 3,000, el primero, perdón, en 1,000 miligramos de ácido indorbutílico, y el tratamiento 2 de 3,000, en cuanto a la variable ablandamiento del tejido basal, se observó que fue alto para el tratamiento 2, muy alto, del 75%, donde podemos observar que esa degradación del tejido basal también generó turbidez en el agua, por la descomposición del tejido. En la primera línea de la imagen, mostramos cómo una vez terminado la exposición en la solución hormonada, cómo quedó el tejido basal, ¿sí? Entonces, en tratamientos 1 y 2, se observa que hubo, pues, degradación del tejido, ¿sí? Completa, aún más para el tratamiento 2, donde fue a 3,000 miligramos por litro. En cambio, los tratamientos 3 y 4, tratados con bajas concentraciones de ácido indorbutílico, fue, la degradación fue nula, ¿sí? Como ustedes pueden observar allí en la segunda columna, la turbidez tampoco, no hubo turbidez de agua. Y para los tratamientos T5 y T6 y T7, pues, el comportamiento fue similar, ¿no? No, nula. Reconfirmando, pues, que concentraciones altas, pues, de hormona resultan ser tóxicas para el material. Ya en la variable abundancia de raíces, nuevamente observamos que altas concentraciones generan abundantes raíces, como ustedes pueden observar en la columna 2. El tratamiento 1, con menor concentración, a 1,000 miligramos, generó abundantes raíces en la escala, digamos, alcanzó el 100% en escala alta, en abundancia de raíces. Por su parte, el tratamiento 2, solamente un 25% alcanzó enraizamiento alto y el 75% nula, no desarrolló raíces, pues, por el tema de degradación del tejido. Los tratamientos 3 y 5, pues, tuvieron un similar comportamiento, abundancia de raíces en escala baja. Aquí, el tratamiento que se destacó, como pueden observar, es el tratamiento 4, donde obtuvo escala del 75% fue media, pero no hubo degradación del tejido, favoreciendo, pues, esta concentración como sobresaliente. T5 y T6 y T7, pues, digamos que no marcó ahí diferencias significativas. Sin embargo, el testigo control, nuevamente, en abundancia de raíces, nos permite mirar cómo es el desarrollo normal, la emergencia de raíces, en este periodo de 22 días, a comparación con el testigo 4, que el desarrollo fue, pues, en escala media, pero sí hubo desarrollo radicular. En cuanto al proceso de rusticación, aquí la variable que fue número de hojas, fue significativa, digamos que todos los propágulos generaron una hoja, pero sí cabe resaltar que el tratamiento 4, nuevamente, sobresalió en el caso de vigor, de vigor de planta. Y también mencionar que aquí el tratamiento 2, en los 28 días de evaluación en sustrato, ya el tratamiento 2, 2 propágulos murieron. Sin embargo, el tratamiento 1 mantuvo una hoja, continuó, sobrevivió. Pero más adelante, pues, aquí vamos a mirar que ya en campo, el tratamiento 1 y 2 no sobrevivieron. Los 2 murieron. En el caso del tratamiento 1, que logró tener una hoja, digamos que no hubo más emergencia de hojas. Solo fue una y ya las plántulas murieron. En el proceso de trasplante a campo, digamos que fueron evaluados en 3 meses, a los 90 días, los tratamientos destacados fueron el 3 y el 4, donde las variables más sobresalientes fueron el número de hojas, el canopy y el ancho de la hoja. En contraste, pues, con el testigo, se observa que los materiales sí tuvieron un incremento en el crecimiento y desarrollo a nivel del follaje. En el caso de los tratamientos 5 y 6, con relación al testigo, no mostró, pues, diferencias significativas. Por lo cual, se concluye, pues, y se observa aquí como resultado, que el tratamiento con AIF en concentraciones de 7.5 y 15 miligramos litros fueron superiores a los demás tratamientos en estas variables asociadas al follaje. Analizando ya la variable sobrevivencia, que es la que nos garantiza la conservación de la accesión en campo, en los tres procesos, en enraizamiento, rusticación y ya en campo, podemos evidenciar que el tratamiento 3 y 4, 5 y 6, mostraron sobrevivencia, sí, sin embargo, en la estimulación de la risogénesis se dio en los tratamientos 3 y 4, con la concentración de 7.5 y 15 miligramos litro. Para el caso de los tratamientos 5 y 6, pues, no hubo sobrevivencia, pero no mostró ninguna diferencia, pues, frente al testigo. Pero sí, mejor dicho, sí, en los, no, mostró diferencias en los procesos de enraizamiento y rusticación. Sin embargo, en el trasplante a campo, el tratamiento 7, que es nuestro control, solamente mantuvo sobrevivencia, pues, del 50%. Entonces, eso nos confirma, pues, que la sobrevivencia de estos materiales con potencial bajo era el, ese 50% en campo. Y, pues, de allí ya encontramos, pues, estas, conclusiones, dependiendo de los resultados que nos dio, el ácido indorbutírico promueve el crecimiento precoz de las raíces en propágulos de arracacha, sin embargo, se debe tener en cuenta la concentración, donde 15 miligramos litro favorece el enraizamiento, la sobrevivencia y el crecimiento y desarrollo de la planta. También es importante esta conclusión en que altas concentraciones de ácido indorbutírico mayor a mil miligramos ocasionan degradación del tejido basal y muerte del propágulo, indicando toxicidad. y la tercera conclusión, el ácido gibrélico no promueve la risogénesis en propágulos de arracacha, no obstante, favorece el crecimiento y desarrollo de la planta, por lo que se puede utilizar una vez las plántulas estén establecidas en campo. Con el desarrollo de esta investigación más otros ensayos, experimentos que se establecieron en el tema de desinfección y evaluación de sustratos, se generó un protocolo de desinfección y enraizamiento de material vegetal de propagación de arracacha. actualmente lo estamos utilizando en el banco de germoplasma para las accesiones con potencial de enraizamiento bajo, identificadas actualmente 20 accesiones. Este protocolo está publicado, digamos aquí coloco la dirección donde lo pueden encontrar, y básicamente no lo socialicé en esta presentación, pero sí la presentar los preliminares que nos sirvieron para desarrollar este protocolo, porque este protocolo va a ser presentado en el póster. Bueno, como agradecimientos pues a las entidades financiadoras, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, al Sistema de Bancos de Germoplasma Vegetal, y a la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. Muchas gracias a la doctora, discúlpeme. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Le damos a usted, doctora Rosero. Tenemos cinco minutos para preguntas. Pueden ser aquí presencial o pueden ser a través del chat. Si no tenemos preguntas, no veo ninguna en el chat. Vamos a pasar a la presentación del doctor Jaime López Hoyos. Ahorita se me pasó mencionarles antes de empezar que tenemos 15 minutos para la presentación y cinco para preguntas. El doctor Jaime va a estar hablando sobre la multiplicación de plántulas de arracacha aparte de semilla sexual. Doctor López.